Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Marlon, saludo cordial para usted, igualmente para todos los televidentes de Enlace Noticias. Les saludo desde el Estadio Spartak de Moscú, aquí mañana jugará Argentina frente a Islandia, otra selección sudamericana que tendrá participación en esta Copa del Mundo Rusia 2018. Y hablemos de un país que no está presente, una selección mejor que no está presente, es sudamericana, son los chilenos, dos veces campeón de Copa América de seguido, la Copa América que se jugó en su país y la Copa Centenario que se jugó en Estados Unidos en el año 2015 y 2016 respectivamente. Quedaron eliminados del Mundial, pero los chilenos no han querido perderse esta fiesta deportiva. Junto a Estados Unidos, Holanda e Italia, Chile es una de las grandes selecciones ausentes en Rusia 2018. Su grito sin dudas extraña. Pero son autocríticos y creen saber lo que sucedió. Yo creo que nos confiamos mucho después de haber ganado la Copa América, haber ganado la Copa Centenario y haber jugado la Confederación. Yo creo que nos pasamos, realmente nos farreamos la posibilidad de estar acá en este bello país. Ha iniciado una nueva era, un colombiano comanda el barco austral. Mira, ha sido un proceso difícil, pero le tenemos harta fe a Rinaldo Rueda. Es un entrenador serio, que trabaja mucho. Ahora en Chile partió trabajando solamente con jóvenes. La mayoría que juegan en el medio local y juegan en México. Así que le dio descanso a las grandes figuras, Vidal, Alexi, Claudio Bravo, Mekari Medel. Y no, le tenemos bastante fe, él está trabajando pensando en la Copa América y proyectando hacia Qatar 2022. Por ahora disfrutan de Rusia y visten la camiseta de orgullo e ilusión, que en Qatar regresarán. Y esta es la jornada deportiva de hoy viernes. Ya se han jugado dos partidos, queda uno pendiente. En el primer partido de este viernes, el seleccionado uruguayo venció uno por cero a Egipto. Gol de Jiménez al minuto 89. En el segundo partido, Irán venció uno por cero a Marruecos con autogol, también finalizando el compromiso. Y a la una de la tarde, España se enfrenta a Portugal, que comanda Cristiano Ronaldo. Seguiremos muy atentos, seguiremos informando a través de enlace de noticias de Pasión por el Deporte. Nos vemos esta noche a las 8 a través de aquí, del canal de los barranqueños Enlace Televisión, desde Moscú, Rusia. Viviendo de cerca la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018. Con el patrocinio de...